Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido y no quisiera amar a nadie en este mundo Estoy muy triste en la vela, mal aire a mi triste, aire al pinto Estoy muy triste en la vela, mal aire a mi triste, aire al pinto Como quisiera tomar chichita, no vi así que me iba a beber en el pinto Como quisiera tomar chichita, no vi así que me iba a beber en el pinto Desde el nuevo hijo frente a la vela, amaba con el alma, aire al pinto Desde el nuevo hijo frente a la vela, amaba con el alma, aire al pinto Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Y no quisiera amar a nadie en este mundo Tantas mentiras, tantas traiciones me han perdido Y no quisiera amar a nadie en este mundo Ay, 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 ay ¿Sabes? Mi dolor, el dolor que está llevando aquí me encuentro